Incitado por el espíritu navideño, Bosco va a descubrir un obrador tradicional donde elaboran un exquisito panetone con el que rematar un menú como el de hoy. ¿Quién de los dos es el mayor? Entonces tú eres Juan y tú eres el que ha hecho la furgoneta, ¿no Juan? Claro, la furgoneta, el reparto lo he hecho yo. ¿Pues hay un error en la furgoneta? Porque pone 1.36, ¿no? No, porque pone tercera generación y yo me entero de una cuarta, ¿no? Claro, estamos en ello, estamos en ello. Juan, padre, Javi, hijo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va las navidades? Bien, aquí saliendo un ratito con los roscones y los panetones. Los panetones, los panetones es como la niña bonita de la mayoría de los panaderos, ¿no? Claro, claro, es un reto que en muchos panaderos se atraviesa y le cuesta, le cuesta atacarlo. Lo he visto elaborar, no me sé bien los procesos, pero lo he visto alguna vez un panedero como manipulando la masa y es que es como tan delicada, tan elástica, ¿no? Para darle forma. Elástica y tiene mucha hidratación de mantequilla, entonces cuesta trabajarla. ¿Tú los controlas, Javi, también, no? Sí, más o menos, estamos aprendiendo aquí con el señor. ¿Es complicado aprender a hacer uno bueno o qué? Eh, no, hay que tener paciencia. Pues, Juan, yo estoy preparado para la masterclass aquí de panetones. Antes de nada, este es el que vosotros hacéis siempre. Sí, sí, claro. Entonces, cuéntame, ¿los ingredientes? Los ingredientes. El principal ingrediente es la masa madre, ¿vale? La masa madre. La masa madre de cultivo, que son levaduras salvajes. Ajá. Y lo que intentamos es quitarle, que tenga mucha levadura, pero acidez lo menos posible, porque estamos hablando de un pan dulce, ¿vale? Entonces se trata de intentar sacar esta pieza de pan que… Pintón, ¿eh? Que esto estaría, imagínate, en masa, son 750 gramos, estaría por aquí en masa y fíjate, ha crecido cuatro partes. Claro, esto está recién sacado del horno y vosotros lo ponéis boca abajo. Boca abajo por el peso de la mantequilla para que no se hunda el producto. Claro, vosotros hacéis la masa, se queda… ¿y esa masa ya ha fermentado un poco o simplemente está hecha? Esta masa está terminada, acabamos de terminar hace una hora y media por ahí, está en bloque, la hemos dejado reposar en bloque y ya está preparada para poderla pesar y formar. Pues bueno, ilumina mejor. Le meto más. Vamos a hacer algo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Vosotros lleváis mucho tiempo trabajando juntos, Javi? Sí, pues… siete años por ahí en concreto, más o menos. Fija, 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 fija siete años, más o menos. ¿Puedo tocarla? Sí, sí, claro. ¿Tienes la mano limpia? Sí, sí, me la limpio, claro. Las manos arriba. Claro, es que… para que uno pueda sentir lo delicado que es manipularla, así es que… la toca y parece que… muy elástica. ¿Cuánto pesa los panetones tuyos? Este en concreto, 750 gramas. Un gramas, ¿no? Un gramas, ¿no? Y Javi, ¿tú te metiste en este mundo por vocación? Bueno, primero empecé a estudiar, me metí en una carrera… ¿Eras? Un gran estudiante, ¿no? No, regular. Entonces dijiste, bueno, saco tantas buenas notas que… No, me metí en la carrera y dije que no era lo que me gustaba de verdad. Yo desde los 14 o 15 años siempre he hecho una manilla a los veranos y ya con 20 años por ahí pues ya empecé a trabajar tío y… Muy bien. Y aquí estamos. Vale, veo que le has dado un poquito de forma redonda, ¿no, Juan? Hombre, se trata… Con cariño, ¿no? Con cariño. Es muy delicada, que no se se pegue a las manos, ¿vale? Claro, es que… Ya veo yo, si es que… Mira, en cuanto haces… Toma, toma, utiliza las espátulas ahí. Y está aquí pegada, ¿no? Y tú vas… Tenemos que intentar tensionar la masa, ¿vale? Vale. Apretarla lo máximo posible sin que la fruta no salga del interior de la masa. Todo este proceso es como súper importante entonces. Que esté como más compacta posible, ¿no? Sí, sí. Vale, eso. ¿Ya estaría preparada, por ejemplo, para ponerla en su molde? Le voy a dar con tu permiso una vueltecita más para que… Por favor, hombre, Juan. Yo soy el primero espectador de lo que está ocurriendo aquí. ¿Que no te ha gustado cómo lo ha hecho o qué? No, no. Está bien, está bien. Lo he visto… Tú eres cocinero. Sí, hombre, pero no panadero, no panadero. Y el próximo paso pues lo pasamos a… Al panetón. Y ahora hay que esperar aproximadamente… Sobre ocho horas. Ocho horas. Ocho horas. Ocho horas entre… No, este en concreto porque… Seis, entre seis horas… Sí, tú también lo irás viendo, ¿no? Claro. Como va fermentando, en la cámara de fermentación… Depende de las temperaturas que haya sacado la masa. A ver, Juan, si tienen que pasar entre seis y ocho horas… Este panetón… Lo vamos a hacer después… ¿En el cotillón ya? En medio del cotillón… O de las tres de la mañana, ¿eh? Bueno, pues… Después de comerte la jugada… No, después de comerte la jugada… No, después de comerte la jugada nos venimos. Bueno, Juan, Javi, aquí se puede ver… El que se tiene que poner a fermentar… Y este sería… Fíjate tú cómo crece, ¿no? El que ya estaría listo para ponerle más historia… Antes de cocerlo, ¿no? Este sería el punto idóneo para poderlo llevar… Ya hacia arriba, ¿vale? ¿Y ahora qué se le hace, Javi? Cuéntame. Ahora lo vamos a decorar… Un poquito… Y… Le va a echar el… Una pastita que hemos hecho con… Con almendras, ¿vale? Ahí va, pues… Este es tu toque, ¿no, Javi? Sí, claro. Vamos a echarle un poquito de azúcar… Cerrado. Oye, Juan, ¿y tú qué dirías que tu hijo ha heredado de ti? Sí, tiene muchas facultades, mucho mejores que las mías, hombre. Hombre… No tiene nada que ver. Eso… Ni mi padre no me ha dicho eso. No, 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 no. Lo está diciendo ahora porque… Porque están las cámaras, ¿no? No, se me van a los dos muy buena gente, ¿eh? Además, me estoy aquí quedando con la copla… Un poquito de azúcar arreglada, ¿vale? Un poquito de azúcar, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo dejáis cociendo, Juan? Esto está sobre… 50 minutos aproximadamente a 180 grados. ¿Y ahora qué? Oye, eso te iba a decir… Las palitas estas… Los pinchos, ¿para qué son? Esto sería… Bueno, normalmente se suele… Por ejemplo, en este caso… Lo podríamos poner en este, por ejemplo, ¿vale? Este que está en fresco… Para después de cuando vaya a sacarlo del horno… Es cogerlo, darle la vuelta y colocarlo, por ejemplo… Este sería el resultado. Sí, sí, eso es necesario hasta que se enfríe… Sobre cinco o seis horas que esté frío… No… No lo puedo bloquearlo y poniéndolo derecho… Yo lo puedo probar, ¿no? Sí, claro… Entonces, Juan, probamos los de ahí, ¿no? Los de ahí atrás… Sí, sí… Coge… Además, tienes tú ahí unos panes con grabados navideños, ¿no? Sí… Un montón de reyes… Claro, como te comentaba antes… Son… Son panes que… Vosco, ¿me he hecho cuenta o qué? Ah, perdóname… Y el jefe de… Te envase, ponete el otro… Cuéntame, cuéntame, Juan… Mira, mira… Te digo, son panes que… Nosotros somos una panadería semi-industrial… Pero tenemos una línea de panes artesanos… Que trabajamos solo con masa de cultivo… Y largas fermentaciones, ¿vale? Tiene muy buena pinta… Esto sería… Esta es la clave de que has fermentado un panetone bien, ¿no? Y… Claro… La miga, ¿no? Te gusta algo… La miga alveolar… Que… Te lo mete en boca y parece… Eh… Es como… Mira… Tengo muchas ganas de probarlo… Algodón de azúcar, ¿eh? A mí me apetece hacerlo en plan… A lo bruto… Claro… Oh, dale, dale caña… Yo… Bueno… Que vuestra salud, ¿eh? Feliz Navidad, ¿eh? Feliz Año Nuevo y feliz todo… Juan… Gracias… Gracias… Un superable… Qué rico… La miga… Es que… Te metes este pan… Es otro mundo, ¿eh? Muy bueno, muy bueno… Me ha dado el otro boca… Con vuestro permiso… No… 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 No…